En el caso de Valencia, nosotros apoyamos todas las investigaciones que se están haciendo por la vía de los organismos de seguridad y de investigación. Corresponderá pues la investigación, determinar el nivel de responsabilidad, hasta dónde llega, pero acompañamos todas, todas estas investigaciones, todas, absolutamente todas. Fuimos informados de lo que está ocurriendo allí, de por qué se está investigando, de cuántas cosas incorrectas se han venido haciendo, y bueno, que se demuestre bajo esa figura. Nosotros no tapamos aquí absolutamente a nadie, compañero, a nadie, a nadie. Repito, el presidente Chávez jamás puso en un cargo a alguien para que se enriqueciera o hiciera en ese cargo con los dineros del Estado o del pueblo lo que mejor le pareciera. Los compañeros que son electos, nosotros se lo hemos dicho a todos, nadie, nadie hipoteque su futuro a menos que sea con el pueblo.